Hola, somos Yuki. Hola, soy Yuki. Estamos en la música y te invitamos a escuchar. Luis, tu eres una nueva canción. Y el supergrupo japonés Arashi cree que su fundador allanó el camino para que el K-pop se volviera global. Uno de los grupos más antiguos de Japón, Arashi, se sentó en la revista Bariti para una entrevista sobre cómo globalizarse y trabajar con Bruno Mars. Revelaron que harían el movimiento para globalizarse antes de tomar una pausa tan esperada. La industria de la música de Japón ha sido un mercado exclusivamente local a diferencia de la industria del K-pop. Y el grupo no tenía absolutamente ninguna presencia en línea hasta hace poco. Después de crear sus primeras cuentas en redes sociales, lanzaron una serie de documentales a través de Netflix, así como tres sencillos en inglés. Jun reveló que realizarían una pausa a finales del 2020, ya que el líder Satori Ono quería tomarse un descanso de la industria. Quería hacer algo diferente como una forma de retribuir algo de su fundador, Juni Kitakawa. La fecha límite de la inminente pausa fue lo que realmente nos empujó a mantenernos enfocados en hacer cosas nuevas. Y nos mantuvo firmes en lo primero, por así decirlo, con respecto a los desafíos que aún podemos emprender, dijo Jun. También sintieron que fue Kitagawa quien fundó las raíces estándar globales que se ven en la cultura pop asiática. Lo que estás viendo ahora también con grupos no japoneses realmente encontró sus raíces en el trabajo fundamental que hizo Juni en la década de 1960, dijo Jun. Sintieron que el Kitagawa estándar que comenzó hace años finalmente ha comenzado a cruzar fronteras en otras culturas y países. También agregó que ha escuchado Dynamite de BTS varias veces. No siento el tipo de tribalismo que algunas personas podrían imaginar, sino más bien el sentimiento de orgullo de que la arquitectura de Juni sentó hace unas décadas las bases con el fin de comenzar a cruzar fronteras. Incluso si no lo está haciendo Juni, su legado aún continúa y está vivo y coleando. Puedes ver las flores arraigadas en otras culturas y países, dijo Jun. Echul afirma que no le interesa casarse. En un reciente episodio de SBS, My Little Old Boy, Echul de Super Junior confesó que no está interesado en casarse. Como todos los fanáticos saben, Echul está en muchos programas de variedades incluido My Little Old Boy, Gnowing Bros y Delicios Rendesbos. Así que Tak Jai-Hung y Lee Sang-Min se encargaron de preguntarle a Echul qué programa elegiría sobre el resto. Echul no dudó en anteponer los intereses de su madre. Elegiría a My Little Old Boy porque mi mamá está feliz con este programa. Continuó explicando que no está interesado en casarse debido a lo mucho que su madre ama el programa. Si me caso, no podré seguir usando My Little Old Boy. Pero a mi mamá le encanta este programa, entonces ya no estoy interesado en casarme. Con respecto a la conexión de Echul, la madre de Echul mostró reacciones encontradas desde el estudio. Es un buen hijo, pero necesita casarse. El mes pasado, la madre de Echul expresó su preocupación por la falta de interés de su hijo en casarse. En estos días, Echul me dice que no quiere casarse. Me pregunto si es porque ve a sus Heungs, hermanos mayores y amigos, viviendo una vida divertida, pero estoy preocupada. La decisión es una última instancia para Echul, por lo que el público es consciente que Echul actualmente está saliendo con Momo de Twice. Lo cual se hizo público a principios del 2020. El matrimonio ciertamente no es un requisito o ideal para todos, así que esperemos que ambos hagan lo que les hace felices. Y Suga de BTS comparte que la primera vez que conoció a Vans y Hugh se sorprendió. Suga no esperaba ver esto. Mientras que Suga de BTS es muy cerca ahora de Vans y Hugh, el CEO de Beat Heath parece que estaba muy sorprendido cuando se conocieron. Cuando BTS apareció como invitado en Yaman TV, Beat reveló que hay un cierto movimiento que hace que Vans y Hugh disfrute de la música. Los miembros luego imitaron hilarantemente cómo se veía. Suga luego compartió que cuando llegó por primera vez a Beat Heath tenía una cierta expectativa de cómo sería Vans y Hugh, ya que era el jefe de la compañía. Sin embargo, cuando estaba en el estudio de grabación, Suga vio a Vans y Hugh haciendo un movimiento y estaba extremadamente sorprendido. ¿Y por qué nunca habrá un segundo BTS? El CEO de Beat Heath lo explica. La carrera de BTS ha ido en ascenso, no solo porque se han ganado el reconocimiento de su país, también han representado a su nación a nivel mundial, un logro que muy pocos artistas consiguen. Los integrantes siguen disfrutando de su popularidad y continúan trabajando en hacer una música para que su mensaje Love Myself cada vez llegue a más gente que lo necesita. Jin comenzó a trabajar en Beat Heath como parte del Departamento de Planificación Estratégica. Él tiene mucha experiencia en áreas como gestión de negocios, producción de contenido y estrategias mercantiles. El colaborador de Vans y Hugh es uno de los creativos detrás del éxito de BTS, pues actualmente es el coseo de la compañía y es el encargado de expandir el impacto de los siete raperos y cantantes del K-pop. Recientemente, Jun Seok-jin fue cuestionado sobre los intérpretes de Dynamite. El experto en negocios dijo que no puede haber un segundo BTS porque hay elementos que hacen irrepetible la alineación de BTS, dijo. La autenticidad e integridad de los integrantes de BTS no se puede replicar. Así que la empresa de entretenimiento surcoreana está planeando nuevos lanzamientos, pero con elementos propios que identifiquen a sus propios grupos. ¿Qué te parecen las declaraciones del coseo? Y Top The Big Bang cumplió años. Esta es su historia. Los VIP en todo el mundo tienen algo que los mantiene unidos de forma permanente. Se trata del amor y admiración que sienten por Top The Big Bang, que cumple años hoy y está en la ocasión perfecta para conocer más acerca de su historia y su carrera musical. Este idol nació el 4 de septiembre en 1987 en Seúl, Corea del Sur. Su nombre real es Choi Soon-hyun y desde que era muy joven descubrió su pasión por la música, ámbito donde además posee un talento increíble. Antes de interesarse en la industria del K-pop, Soon-hyun solía mostrar sus habilidades para el rap en el ámbito underground. Él y G-Dragon se conocían desde entonces y compartían su amor por el baile y la música, teniendo en común que ambos son raperos. Su talento ocasionó que el artista no se detuviera ahí. Top se convirtió en uno de los candidatos para unirse a YG, empresa que debutaría a un nuevo grupo idol. Esta oportunidad la obtuvo luego de presentar algunas grabaciones a la agencia. Aunque inicialmente fue rechazado, el idol sabía que no era debido a su talento, así que se preparó para cumplir con las expectativas y acudió a una nueva audición. Fue así que luego de convertirse en trainee, Seung-hyun obtuvo el nombre de Top para su faceta artística y tiempo después debutó junto a Big Bang en 2006. El idol no solo es un talentoso cantante y rapero, sino que también mostró sus habilidades para la actuación, uniéndose a varios dramas y películas, entre los cuales se encuentran Iris, Secret Message y I'm Sam. Producción donde también actuó Limino, además de sus lanzamientos musicales junto a Big Bang, Top ha preparado algunas canciones en solitario y por subunidades, su carisma y su talento lo llevaron a ganarse el cariño de los fans, quienes han dejado mensajes de cariño, admiración y buenos deseos para celebrar su cumpleaños. Y Jin revela cómo debería llamarlo ARMY cuando tenga 30 años. La belleza y seguridad de Jin son algunos rasgos de su personalidad que siempre lo distinguen. El integrante más grande de los chicos de BTS es conocido por su visual y gran autoestima. Jin se ha vuelto popular y viral en redes sociales gracias a sus apariciones en televisión, demostrando que el carisma es un factor importante para brillar, tanto en Corea del Sur como en el resto del mundo. Jin ha estado muy activo en la app de Weavers. El idol ha convivido de cerca con sus millones de fans, quienes esperan disfrutar muy pronto del comeback de BTS con el material discográfico V. Un internauta le preguntó al idol de la compañía de Beat Heed cómo debería dirigirse a él. El intérprete de Dynamite tomó su celular y respondió de una manera épica. A través de Weavers, ARMY publicó un mensaje que decía que muy pronto cumpliría 15 años, así que no se sabe cómo llamar a Jin, ya que el cantante de Beyond The Scene está a punto de festejar su cumpleaños número 30. Jin contestó que la mayoría de las personas en sus 30 años ya tienen hijos y están casados, por lo que pasan a ser Ayushi, un famoso término coreano para referirse a los señores. Así que ARMY puede llamar Opa a Jin, pero debido a su edad, la palabra correcta sería Ayushi. A pesar de que el cantante no está casado ni tenga hijos, el idol explicó, ¿no podemos decir que todo el que es guapo es Opa? Eso es un no. Los fanáticos piensan que es adorable que Jin explique este tipo de situaciones y algunos se nieguen a llamarlo señor, ya que el idol tiene una energía envidiable y se ve muy joven. Y Jimin enamora a ARMY con una foto individual para V. Las fotos conceptuales de BTS comenzaron con ARMY entrando en una habitación inundada por la belleza de V. Ahora nos ha llevado a la habitación de Jimin. En contraste con la configuración bastante simple de Taehyun, Mochi llenó su habitación de flores. En la fotografía que causó sensación en redes sociales se puede ver a Chim Chin, sentado en un sofá blanco con un borde marrón, mientras una serie de flores lo rodea. Las coloridas flores se colocaron contra la pared blanca y cortinas, haciendo juego con el color del sofá en el que estaba sentado. La temática de la habitación se completó con mesas auxiliares antiguas con enormes lámparas colocadas sobre ellas. Jimin equilibrió la estética y los colores de la habitación, luciendo un conjunto completamente negro. En el clip lanzado junto a la foto conceptual, Jimin explicó que quería resaltar la simplicidad y señalar el contraste de los colores de una manera que ARMY no pudiera perderse. Es interesante notar que el cantante, quien fue el curador de la sala, no ha elegido las flores habitacionales que estamos acostumbrados a ver. En cambio, el cantante de filter eligió flores con las que los famosos no están familiarizados. Esto nos recuerda el episodio de Room BTS con el florista Kimmy Sack, donde Jimin, junto con RM, Jin, Suga, J-Hope, B y Jungkook, le dieron a ARMY una mejor comprensión de las flores y el significado detrás de ellas. Esta imagen le dio a los fanáticos una mirada más cercana del rostro del cantante. Jimin incluyó el tema de las flores en su conjunto, luciendo un arete de flores negras, y Jin trollea a ARMY y revela incómoda situación sobre su higiene personal. Para sorpresa de ARMY, Jin realizó una extensa transmisión a través de Vlive en su segmento favorito, en la que comparte tiempo con sus seguidores mientras se alimenta. Esta nueva edición del programa trajo consigo diversas situaciones que generaron carcajadas entre los fans. Todo empezó cuando Jin leía los comentarios de los fans que estaban conectados en su transmisión en vivo. Fue este momento que un fan le contó que había dado un paseo en bicicleta. El idol de K-Pop leyó este mensaje y solo atinó a responder, Yo compré una bicicleta. Jin es conocido por ser ocurrente y responsable con los troleos de ARMY. Esta situación generó más adelante que el cantante de BTS mencionara una curiosa situación sobre su higiene personal. Específicamente Jin reveló a ARMY en Vlive que usaba gorra porque estaba sudado y no se había bañado por empezar la transmisión. No es que no me haya lavado el cabello, hay una historia detrás de todo esto. Mencionó el cantante de BTS, me iba para el trabajo, si viajo en autobús me toma una hora, pero si voy en bicicleta solo 30 minutos, así que me fui en bicicleta. Cuando llegué, mi cuerpo y mi cabello estaban todos sudorosos, agregó Jin. Finalmente, otro hecho que resaltó en el streaming de Jin por Vlive fue el reconocimiento que dio a los ARMY internacionales para aprender coreano y así poder enviar mensaje durante el en vivo.